Soy el que espera paciente Soy el que apunta y dispara El que nunca regresa Sin cobrar su presa Soy el que espera paciente Mientras todo se acaba El que sabe que nada Va a escapar de sus balas Soy el que espera paciente Y luego se marcha Pidiéndole al tiempo Que borre sus manchas Desde el tejado de enfrente Te veo moverte Ahora voy a meterme Como una barra en tu mente Desde el tejado de enfrente Te veo moverte Ahora voy a meterte Una bala Soy el que espera paciente Vigilando en lo alto El que ya no distingue La risa de llanto El que no tiene miedo El que ya nada siente Sin que nada le ate Abandonado a su suerte Desde el tejado de enfrente Desde el tejado de enfrente Te veo moverte Ahora voy a meterme Como una bala en tu mente Desde el tejado de enfrente Te veo moverte Ahora voy a meterte Una bala Música Música Desde el tejado de hacerte Te veo moverte Ahora voy a meterte Una bala